Hola amigos, mi nombre es Cristian Salinas Herrera, soy concejal de la comuna de Marchigüe y estamos acá junto con el amigo Gaby Chile Minos trabajando sobre el tema del centro de formación técnica para la provincia de Cardo Nascaro yo creo que está de más plantearlo como habitante de toda la vida de esta provincia la desigualdad que nosotros tenemos frente a las otras provincias de la región en muchos ámbitos de extranjero educacional toda nuestra juventud tiene que emigrar de la provincia para poder estudiar en centro de formación técnica o universidad y nos encontramos que después esos cerebros se nos van de acá y nos vamos poniendo viejos de cama en la provincia esos son unos factores que nos invitan a todos nosotros a reflexionar y darnos cuenta que tenemos que luchar todos unidos buscando que en algún momento logremos este centro de formación técnica para la provincia que una decisión tomada a nivel central de establecer un centro de formación técnica en la región y hoy día se está discutiendo eso a nivel regional y nacional y nosotros no estamos quedando fuera de esta discusión por eso la invitación a toda la gente de la provincia a luchar, despertar y luchar respecto a esto y que nosotros tengamos como provincia la oportunidad de tener también un centro de formación técnica acá en cualquier punto de la provincia, después decidiremos en qué lugar digamos pero la idea es que primero luchemos a nivel provincial, todos unidos y todos juntos para que este centro de formación técnica se quede acá y evitemos aumentar la desigualdad territorial que nosotros tenemos en nuestra provincia y